¡Hola! ¡Vamos! 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 Estoy muy contenta de estar aquí en Montas y Ásias. ¡Muy bien! A ver ¿quién quiere el disco? ¡Me levanten la mano! Quiero que sepáis que... Bueno, muchísimas gracias a todos por esperar durante mucho tiempo. Lo sé, que no me voy de aquí hasta que cierren a la última persona, de verdad. De nuevo gracias y empezamos la curva, ¿vale? Os quiero, muchas gracias. Enhorabuena. Muchas gracias. Enhorabuena. Para mí, para mí, no hay mi ONA, mi sobrina. ¿Nombre? Noa y ONA, mi sobrina. Y ONA de 5 días que tiene. ¿Cómo se escribe? ONA, ONA. Y ONA. Y qué es más que es maravilloso, que no le digo, pero es otra que me encantará. Tienes una voz tradicional y te quiero que te diga. ¿Qué tal? Y no, no. No, 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 no. Ya, ok. Vamos a ir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver mi vida! ¡Gracias.